Voy a decirme otaquera, me subo a tu nave, te lolo, te pongo a los temas que vos más quieras, la verdadera, con demo los fierros, la guantera, entre en un chen, te voy bien fina, bien guacha, bien turla, bien facha, me gusta tu hacha, con todos los huevos, la cheta, bien mancha, me calzo, vos tienes cien barros en la cancha, no es la nave, es el piloto, voy a decirme otaquera, tú, tú, te puse a mi en toto, saquemos un par de fotos, mi trácula tu moto, con el torby, es copiloteo, no, yo no la acuerda, reina, pa' mí estás soltera, soy hasta extra, una mela, chico a ser primera, y tú no, yo no acelera, reina, pa' mí estás voltera, me estoy cogiendo la escena, pero tú se ha dado el hondro, no como a Tito, pero tú se ha dado el hondro, no como a Tito, pero tú se ha dado el hondro, no como a Tito, con fuerzas de la ronda, no como a Tito, pero, putaquera, ponete la pu-ca-nera, quítamelo, te tengo en la billetera, hace co-cio, córtalo con tijera, esa amiga autita le gustan los pilotos, me gusta cuando baila, cuando me mueve el toto, le gustan los turripos, pon cadenas de coro, no compras con los tetos, no compras con los loros, Y ando empilchado de la costa, me encanta cuando sirve el potre Me gusta verte desnudita, que pida chilo en la colita Me gusta que será querida, que pasa al frente si la quita Que a la movida la platita, pa' no la vente lejos, saben que Butaquera, me gusta cuando en la chata le manda primera De todas estas turlas, vos sos la que me cera Si o sea ya que no te gusta, ese es lo mismo que le suena Putaquera, ponete la pucanera, púscame lo que tengo en la bicetera Hace cojo, se ojártalo con tijera Gracias por ver el video